Melisa Guarín practica el ajedrez adaptado desde hace varios años. La deportista busca ratificar el título de campeona departamental el próximo año. Seguir aflazando los conocimientos para poder el próximo año seguir defendiendo nuestro trono. Bueno, precisamente, ¿expectativas para el próximo año en este campeonato departamental? No, dar todo lo mejor y seguir manteniendo lo que hemos llegado hasta ahora. ¿Sí va a ser fácil? No, hay deportistas que son muy buenos e intentar quitar esa barrera como el año pasado que lo hicimos. La ajedrecista entrena a diario para mejorar sus jugadas y puede defender ese título. Nos estamos preparando en planes de ejecución, desarrollo de las piezas como deben de ser, todos los mecanismos que permitan el desarrollo de una buena partida. El ajedrez adaptado ofrece grandes beneficios para las personas quienes lo practican, pues mejora la parte intelectual, la capacidad de socialización y las posibilidades de igualarse a los videntes.